9 de la mañana, un minuto, señor Eduardo Feynman, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás, Edu? ¿Todo bien? Muy bien, todo fantástico. Todo lindo. Bueno, segundo día a la cunsa sería hoy. Segundo día a la cunsa. Hoy es miércoles, ¿eh? Sí, hoy es miércoles, ya me confundí. No, por eso, digo, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, miércoles, miércoles. Cuantifiquemos. ¿Es ministro la cunsa, no es presidente? Sí, 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 no es presidente. Sí, qué mañanita, ¿eh? La cunsa está fulera. La cunsa está fulera. Está bien, está muy bien. Bueno, y al final trajo, después de que terminamos el charla, trajo calma un poco en los mercados. Sí, quedó. Quedó. Quedó la cosa. Quedó ahí, como un techo, ¿no? Le han puesto. Y en esa charla entre Macri y Alberto Fernández, acordaron o Macri le dijo el dólar se va a quedar acá. Claro. Y que más o menos están de acuerdo, porque Alberto Fernández también dijo. 60 está bien. Sí, y porque el otro estaba pisado. Hace más la crítica de Alberto Fernández que el otro venía medio atrás. Ahora, ¿cómo somos los argentinos, eh? No hay que nos venga bien. Somos como la gata flora. ¿Sabes por qué? Porque Macri te devalúa un 30% y es un hijo de puta. Pero Alberto Fernández dice que el dólar tiene que estar a 60% y está bárbaro. Un gran tío. Y la devaluación es la misma. No, lo que quería Alberto Fernández es que la devaluación, lo que quería Alberto Fernández es que la devaluación, el costo político y la devaluación le hiciera Macri. Sí, sí. ¿Me entendés? Que se haga cargo de la economía. Y que el costo de la inflación alta que se viene, se la coma Macri. Básicamente eso. Sí. Ese es el juego de la política. ¿Qué le vas a hacer? Lo que pasa es que de acá a octubre todavía falta tanto encima. El problema es que en el medio estamos nosotros, ¿no? ¿Y qué te parece? La gente que sufre las devaluaciones, los precios. Sobre todo porque es cierto que el acatamiento para la reducción del IVA es dispar, porque es cierto que los supermercados lo pueden exhibir y poner, pero en los almacenes no llega. No llega. En esa cadena del distribuidor, el mayorista que no te hace el descuento del IVA y el almacenero que no lo absorbe porque no puede, porque no le da, vas a la almacenera del barrio y no encontrás la reducción del IVA. Sí, igual verdulero que te hace la cuenta con el lápiz y el papelito y el IVA. Olvídate. Eso creo que es histórico. Yo voy a la verdulería, compro. Nunca te doy una factura. No, pero además te hace la cuenta y te voy a decir, ¿cómo hizo la cuenta así redonda? Por eso, ahí el IVA termina de cerrar. ¿Me van a notar si con la lapicera el descuento del IVA? Sí, pero bueno, así está. Y la otra noticia de la mañana, bueno, ahí el puente porredón, ¿no? Bueno, la novedad ahora es que están levantando el corte del puente porredón después de que la primera hora, en realidad, desde Avenida Mitre hacia... Son siempre los mismos trapos, ¿eh? Sí. Qué barbado, ¿no? Yo sé que contaba más temprano que en realidad el conflicto de Raumbat está en un proceso de conciliación. O sea que en realidad está negociándose el conflicto. O sea, está negociándose para evitar mayores despidos. Pero eso es lo que menos importa. Claro, con tal de joder. La marcha, la docente, la hicieron gremios que ya habían cerrado paritarias. Claro. Y marcharon igual. Sí, por eso, como... Marchan por Maldonado, que se ahogó. Sí. Hay una mujer que pide que aparezca con vida. Sí. No se dio cuenta todavía. Claro. Ah, en el episodio que atravesó Patricia Bullrich el fin de semana pasado en Colonia. Exactamente. Que se viralizó el video. Bueno, estamos en un momento de tensión, claramente. Ahora, increíble, ya estamos llegando a fines de agosto y todavía queda la campaña formal que empieza el 7 de septiembre. Sí, faltan cuatro meses para fin de año. Sí. Larguísimo. Lo que pasa es que el 27 de octubre, en la elección, y más allá de cómo resulte, después empezamos ya una etapa después del 27 de octubre donde todo ya va a estar jugado y ahí empieza ya el proceso de la política. Sabemos si efectivamente Alberto Fernández es ratificado como presidente electo o Macri es otra vez reelecto. Claro. Digo, pero en cualquiera de las circunstancias, por lo menos ahí ya va a estar claro el panorama. Ahí sí. Ahora, lo que estamos es en un interregno, en esta historia de la... En un limbo raro. Un limbo, claro, porque ni siquiera hay presidente electo. Claro, entonces, bueno, y Macri... Bueno, están poniendo mucha expectativa en la reunión, que al final no hay todavía horario del equipo económico de Alberto Fernández con la punza. Pero se van a reunir. ¿Qué problema hay en el horario? Edu, ya hablan por teléfono ayer, inclusive. Sí, pero ¿cuál es el problema del horario? No, a ver, a ver el horario. Se van a reunir, no olvídate. Además lo prometió Alberto Fernández, lo dijo ayer. Sí, que no co-gobierna, dijo. No, y es lógico, ¿cómo va a co-gobernar? Y porque pareciera que algunos como que... Que lo quieren meter. Sí, como a co-gobernar. No, ¿qué co-gobernar? Acá hay un presidente que se llama Mauricio Macri. Sí. Que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Absolutamente. No, lo que esperan es que no haga declaraciones desestabilizantes, como el otro día que en la entrevista que le dio a Clarín, creo que fue la del fin de semana. Claro. Que dijo, tenemos que ser serios y responsables en esta transición y dos párrafos más abajo, dijo, vamos a negociar uno por uno con los bonistas y Argentina está en un default virtual. Claro. Esas son las cosas que no tiene que decir. Después asombran de que al otro día el riesgo país estaba en 1800 puntos. Bueno, sí, yo insisto en que endilgarle toda la culpa a Alberto Fernández de los males hoy de la política económica, me parece desconocer que quien gobierna es el presidente Macri también. Sí. No, está claro que es una repercusión de su victoria en las PASO. Eso está claro. Pero bueno, tampoco podemos pasarnos de acá a octubre responsabilizando todo el tiempo de que si Alberto Fernández dijo una cosa, dijo otra, le genera caos al gobierno. El gobierno tiene que transmitir tranquilidad. Ayer parece que la CUNSA lo logró y Alberto Fernández hizo declaraciones por la tarde. No sé la expectativa hoy de cómo abran los mercados. Willy, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Yo creo que hizo declaraciones anoche. Alberto Fernández muy, ¿cómo te puedo decir? Muy sólidas. Lo de Constantini, Sheila Constantini. Sí. Resaltando que en 130 años hubo solo 5 años en los que hubo superávit comercial y superávit fiscal que fue cuando él fue jefe de gabinete, o sea, que apunta a eso. Eso tranquiliza bastante, diría. Eso tranquiliza bastante. Constantini es el dueño del Malva, ¿no? No, 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 Isela, Isela. No, Isela. Ah, Isela Constantini que fue titular de Aerolíneas. Exactamente. La llamaría Aerolíneas. La que se fue, la que se fue. Acordate que Aerolíneas estuvo manejada por la Cámpora en los últimos años de la gestión. Con Recalde. Con Recalde. Después lo toma ella en una muy buena relación con los gremios y después, bueno, esto es un hijo de la cua. Por eso la echan. Por eso la echan. Dietrich la echa por eso. Por gradualista. O sea, piensa solo en Isela Constantini. Para Aerolíneas, ya, digamos, te mando una señal importante. Claro, claro, claro. Sí, sobre todo en momentos de conflictos con gremios aeronáuticos a los cuales el presidente le dijo sinvergüenza a Juan Pablo Bray en su momento, el del gremio de los aeronáuticos. ¿A Bray o a Viró? Ah, Viró, tenés razón, a Pablo Viró. A Pablo Viró, tenés razón, este que le dijo sinvergüenza. Sinvergüenza. Bueno, ahí estamos. ¡Quimpe, mamá y toda la chimegüenza! Ahí está, ahí está. Pero bueno. ¿Vamos lo importante? Sí, a ver. Porque ustedes están hablando de unos temas que realmente a nosotros... ¿Qué? De parte. Se vuelve a casar Karina Jelinek. ¿Eh? ¿En serio? Claro, pero acá el problema no es Karina Jelinek. Digo, hay gente que se casa. Sí, hay gente que se casa. Dos veces. Se casó Mónica Farro también. Mónica Farro también. Y la cuestionaron en las redes porque todo era canje. Y ella dijo, lo que pasa es que yo no... Ustedes se creen que yo tengo plata y la verdad no tengo plata. Entonces, para hacer este casamiento, si no era gracias a las 40 marcas que me auspiciaron, un millón de pesos hubiese gastado. Pero si Pampita hace todo de canje y nadie la... Tenés razón. Porque a Pampita no la critican y a Mónica Farro sí. Chicos, Pampita está expuesta todos los días en uno de los programas visto de la tele. Mónica Farro tiene 700.000 seguidores. Sí, sí. Bueno, hay que aprovecharlo. ¿Cuántos tienes? 700.000 seguidores. ¿Y se casó con este? Se ve que eran 699.000, pobre. Sí, pero pará, ¿y Jelinek con quién se casa? No, no, a ver si tengo acá con quién se casa. Está con Farinia. No, con Farinia. Se separó de Farinia. Y se casa con Alberto. No, no, no. ¿Qué es eso? Bueno, tráeme con quién se casa. Pero, Claudio, ¿qué quieres? No, yo estoy mal con el tema de los casamientos. Pará, Luli. Luli Salazar. A ver. La gente ya no se casa más. Vieron que venía tuiteando, tirando data posta a Luli Salazar. Política. Se echa una periodista de política. Data política posta, pero tiró, adelantó el resultado de las PASO antes que cualquier periodista político. Y aparte, ¿viste que el casamiento? Bueno, ella tiene sus contactos. El casamiento vos lo venís preparando con mucha anticipación. ¿Cuánto? ¿Cómo no? ¿Que vos decís mañana me caso y me caso? Yo me casé, sí. En un mes lo preparé. Bueno. Sí, está bien. Así duró, así duró, así duró. 15 minutos. 12 años, 12 años duró. La boca se les haga a un lado. No digan cosas, no digan fake news. Yo tengo reserva de show para casamiento dentro de un año y medio, dos años. Escuchame, Claudio. Se casó, se casó, blanqueó la relación con Alberto Cernikovsky. Es claro, Cernikovsky. Mirá, ya con ese nombre tiene nombre de señor grande. Es funcionario de Cambiemos en 2017. Ah, ahora me acuerdo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es funcionario, es nada. El ruso Cernikovsky. Es funcionario de Cambiemos en 2017. ¿Con qué ministerio? Sí. Sabemos que por iglesia no se casa, ¿no? Sí. No. Cernikovsky. ¿Pero qué, la de la nación o de la provincia? Ahora te... Ah, de la provincia. Es de la provincia, ¿viste? Ya me están apuntando. Es de la provincia. Sí, claro, ya me acuerdo. Te digo Albi, me dicen. Ah, ¿con Albi? ¿Qué es más? Claro, con el que se fue a Punta del Este. Le estoy pidiendo al que me esté escribiendo, gran amigo, un sin tierra de dónde. De Malvinas Argentinas. Mirá vos. Ahí está. Muchas gracias, vecino. A todos. ¿Quiso ser intendente de Malvinas? Sí, uno de los... No, hay candidato de ahora, viste, la famosa sin tierra que se reúnen hoy con María Eugenia Vidal, este, justamente, Albi Cernikovsky. Albi. Muy bien, Albi. Se casa, se nos casa. Que decían que era inventado, que era un romance inventado porque él se quería posicionar. Claro. Ser conocido. Pero, ese verano, yo estuve en Punta del Este y pararon en un hotel donde yo paro habitualmente y estaban muy cariñosos. No parecía un romance inventado. Aparte, lo lindo es que no solo en la iglesia, sino en el civil. En el civil, el tipo te dice, la va a amar en la prosperidad, en la enfermedad, en la adversidad. Le digo, fraco, me estás jodiendo, dime. Gasté 300 lucas a la fita, querés que no me quede. Sí. Pero, mirá, mirá qué malos que son, eh. Qué malos que son. Ya parece que está desaparecido de la escena política porque este año no se presenta como candidato. En 2017, sí. O sea, que Gelinek lo conoció como medio en crecimiento de su carrera política dentro de Juntos por el Cambio. Puta, ahora está diciendo palabras que me dicen desaparecido. Ella se queda con la guita y él con el cambio. Ella con la plata grande y él con el cambio. Sí. Es como Wanda Nara. Lo limpiaron. No, no, es terrible lo que me dijeron. No pudo mirar más. Lo limpiaron. ¿Tos pasaron por el matrimonio? ¿Ustedes, todos los que están acá o no? No. No, hay gente inteligente. No, yo soy de la gente inteligente acá. Yo hice unión civil, como para no andar dividiendo bienes y esas cosas, viste. Lo tuyo, yo lo miro. No, jamás. ¿Hiciste fiesta? Jamás. No, fiesta no hicimos. Pero, pero, y si haces unión civil, ¿no era lo mismo casarse? No, en la Ciudad de Buenos Aires tiene otro estatus que el matrimonio. Bueno, entonces no heredás, no dividís bienes, compartís, lo que sería como un trámite conyugal, pero que no tiene vencimiento. Porque dice que el trámite conyugal es cada dos años. Y que se casó hace 25 años que hizo el otro trámite, ¿no puede revalidar con el nuevo? Sí, obvio, revalidás. Pero yo ¿para qué voy a revalidar si no tiene...? Ah, no puedo. ¿Por qué? Y te tenés que divorciar. Ah, por el matrimonio, dice. No, yo para no. Ah, pero escúchame, el matrimonio tiene divorcio exprés. O sea, te divorcias al toque. Sí, pero tengo que dividir todo. Sí, es cierto que después viene el juicio de divorcio. Claro, en el tuyo no tenés que dividir nada. Sí, después viene el juicio de división de bienes. Lo viste pilla ahí. No, el otro estuvo pillo porque la propuesta fue del otro. Ah, muy bien. Porque yo soy su... Yo soy su segunda gestión, dice él. Ah, ¿sí? Claro, porque ella es divorciado. No, quiso repetir el error. Vos sos tu balotaje. Sí, pues dice, vos sos mi segunda... Y cuando me presenta, dice, ella es mi segunda gestión. Un amor. Que yo con la suba del dólar perdí la mitad y sigo con mi mujer. Claro. Es que veníamos al divorcio. Perdía lo mismo, pero te la sacaba de encima. Es una cosa de loco. No, de loco. Más crigato. Sí, pero en serio te digo, ahora sí hay que dividir bienes. Con la devaluación te matás. Yo divido mal. Si estás empleado... Por eso no hay divorcio. No hay divorcio. Y por si del otro lado viene complicado el asunto. Sí, ¿no? No, no, chicos. Yo soy una isla. No, así. Sí. Soy una isla. Soy una isla. ¿Qué sería una isla? No, no, no. Que nadie, nadie se me venga encima. Nada. La única propuesta de matrimonio que recibí la rechacé. Porque me daban una claustrofobia mental el tema de atar a alguien. Deshacerlo, sale guita. Hacerlo, sale guita. No. Sí. Pero perá, ¿te hizo propuesta romántica o estaban charlando del tema? No, un asco. Me lo escribió por mail. No, amigo, no se hace eso. ¿Cómo por mail? ¿Me propuso matrimonio por mail? ¿Ciber casamiento? No, por mail. Casamiento 2.0. Asunto, casamiento. Estaba sentado al lado. Me dice, ¿te hizo un mail? Ay, quiso ser romántico. Ay, qué lindo. No, no quiso ser romántico. Quiso ser original y la pifió de cabo a rabo. Pero peor era WhatsApp. Ahora, no te creo, Day, no te creo que hayas recibido en tu vida una sola propuesta de matrimonio. Una. Tiene que ser más. Ah, entonces te voy a estar. Mirá lo que es, una belleza. Es hermosa, pero tuvo convivencia. Entonces... Fue durante la convivencia, ¿no? Claro. No, no, no. Pero pará, ¿le contestaste por mail también? No. Le dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, bueno, me pareció inteligente. No, no, no. No, mejor dejemos todo así. ¿Cómo se declararon? ¿Cómo te declaraste, Willy? No, sí, derecho. Nos casamos. Una comida linda, comida bien regada. Los dos solos. Vino previo, vino previo, vino previo para la fiesta. Como fertilizante. Un vinito como para vino previo. ¿Necesitaste valor, Willy? No, necesitó el vino de la fiesta. No, necesitó. No, estarje emborracharla a ella para que le dé el círculo. Necesitó aferrojarla. Entendiste todo, Edu, ya había entendido al revés, claro. Un restaurante bueno. ¿Qué embole la fiesta de los casamientos? A veces son... Es morena. Es morena. Es morena, es morena. Sí, creo que es uno de los más románticos de Buenos Aires. Hay una plaqueta. Claro, acá se retira un grande. ¿Viste lo que duran las fiestas, los casamientos? Sí. ¿Ocho horas? La gente no se te va. La gente no se te va, viejo. Se quedan. Aparte, ocho horas de fiesta. Yo en ocho horas me tomo un avión y estoy en otro continente. En el casamiento paso de la recepción a la mesa dulce. O sea, ocho horas que es una... Bueno, la gente va a comer. La gente va a comer otro quilombo. Si se van temprano, es como que es un desaire a los novios. Tenés razón. Y además, hoy, los wedding planners cada vez más te ofrecen el pernil. Vos decime si comés un pernil con cerveza a las seis de la mañana. La pata de... ¿Para qué? No la comés en tu vida. Y aparte parece... Hay que seguir. Después llegás, te la das en la pera, te la das en la pera. Parece como una olla. ¿Viste que se hace un embotellamiento cuando te dicen, bueno, van al bufé o a buscar la comida? Parece una olla popular. Están todos atrás y nunca llegás al mozo. Nunca llegás. Y hacen los bandejeos, ¿viste? Claro. Y a veces le hacen la salidera. En cuanto abre la puerta a la cocina se le tiran encima. Yo en los casamientos hago eso. Me paro ahí al lado de la puerta. Pero vos, Willy, estirás el brazo así, tipo grúa, y llegás al todo. Claro, claro. Pero igual, la posición estratégica. Marca personal, no el capo. Aparte, lo bueno de Willy es decir, che, Willy, ¿cuánto tengo delante? Le decís, porque él veía todo. Pará, pero che. Pero igual en otros casamientos, ¿te acordás? Antes, antes, a los mozos se le tiraba una moneda. Ahora, ¿sabés qué? Uno hacía en mangos. Cuando valía los 100 mangos. Hoy le tirás 100 mangos y te escupes. ¿Sabés qué hacías? Lo dejabas abajo del centro de mesa. Ahora se llevan hasta el centro de mesa de souvenir. Las señoras se lo llevan todo, las flores. Pero mi vieja se ha llevado el centro de mesa, digo, mamá. Mi vieja se llevaba abajo del... Se lo van a tirar. Claro. Mirá qué lindo que está hecho, si está acá, está para llevarte eso. Señor. Bueno, el conductor que ahora está de Arafue, se afuera un velador en los Martín Fierro. Yo lo vi en los Martín Fierro del 2018. Sí, se llevó el centro de mesa con un velador hermoso. Sí, pero tenía la cara de él también. Qué vivo. ¿Cómo que tenía la cara de él? Claro, la pantalla del velador tenía la cara de los nominados. La mía no estaba ahí. Está bien, pero Eduardo aparece en la cara de los colectivos y nos afala los bondis. Claro. El velador igual era divino, yo me lo hubiese llevado. Totalmente. Un velador con la cara de Novaresio es hermoso, mi casa. Era la cara... Que lo venda en Mercado Libre. Totalmente. Dale, y lo tenés en la mesita de luz. Totalmente. A las noches, Luis. Ya está. ¿Te apago a Luis? On off. Aparte, un velador con la cara de Novaresio es poco serio. Traemos un velador con la cara de la P.V., que es el prende y apaga. Claro, es como tu Wilson, ¿viste? Como la película de Tom Hanks. Dios mío. Hablando de veladores, hablando de veladores y de dormir. Y de colchones. Sí. El mejor regalo para el casamiento es un...